¡Muchas gracias por vuestra visita y salida a la TANIPOLE! Bueno a todos y bueno, el viernes 7 estuve en Purchill, una ciudad que bueno, me gustó mucho y tampoco me esperaba que fuera la olla ni la rana, estuvieron esas dos atracciones, más el gusano, bueno no sé si es gusano, el sol y nieve que nos lo encontramos en peligro, la feria de peligro de enero y bueno unas cuantas más atracciones y tampoco esa era la feria de Purchill, los coches de Choquechico, etcétera, ¿no? Y bueno esa fue la feria, lo pasé bien y ya está, cuando entré al pueblo de Purchill pues me encontré a la Virgen de los Dolores, entonces me quedé un rato allí grabándola y luego ya pues pasé a la zona, a la feria, pasé a las atracciones y ya está, la estuve grabando y ya os informo de que me he creado una camiseta, ¿vale? Granada Feria tiene una camiseta y haré un vídeo, ¿vale? porque esto lo hago el lunes, el lunes 10 y el sábado 8 estuve en Chochina y ese vídeo de Chochina lo voy a juntar con el de la camiseta y ya lo veréis, bueno, no os digo más nada y espero que disfrutéis del vídeo de la fiesta de Purchill, recordad alguna duda en los comentarios, suscríbete y dale like. ¡Viva la Virgen de los Dolores! ¡Viva! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí! ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 la de la coleta ya sale corriendo la del agua santa espérate chiquilla dice que la pilla de israel pero de frescinata no lo ha pasado esta bien de frescinata como lo ha grabado ya esta lia bailando ya que me tiene lia uy suave un poquito me dejo la rubilla aquella como va la cosa rubilla esta bien vamos a pasar uy suave un poquito de bebelo la primera vez como va la cosa esta bailando esta de la chupa tambien se me da un villano de la coleta para nada espérate que esta la del cuchillo deja de hacerla y 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